Otra cosa en redes sociales, más que del ridículo monumental de Terelu Campos, la pasada noche con el copazo en la mano que no lo suelta, ya que todas las celebraciones la hace con el mismo en la mano. Esto ya se ha convertido en una tradición, imagino que la copa llena de alcohol. Las redes sociales se han llenado de memes, de stickers y de todo tipo de comentarios que parece ser que a Terelu Campos lo mismo no le han gustado demasiado o se ha levantado con el pis izquierdo porque, fijaos hasta qué punto ha llegado, que esta señora que ella misma ha subido la imagen donde aparece en el salón de su casa celebrando la victoria de España en la Eurocopa 2024, la estamos viendo como denuncia a diestro y siniestro a todo el mundo que comparte el vídeo y a todo el mundo que se hace eco de lo que ella misma ha subido a sus redes sociales. Yo la verdad no lo entiendo, yo creo que tiene un afán de protagonismo ya que asusta, es una persona que quiere ser sí o sí la protagonista de todas las fiestas y es una egocéntrica de cuidado. ¿Qué sucede? Pues que yo creo que ayer estaría también un poco ofuscada porque justamente al inicio de esta Eurocopa 2024, de este partido final entre España e Inglaterra, la 1 de televisión española, que por cierto, enhorabuena por esos datazos, más de 13 millones de espectadores, os podéis imaginar más de un 72% de cuota de audiencia, más de una cadena podría aprender desde luego, pues justamente ayer anunciaban que Adela González iba a incorporarse como presentadora del programa de Mañaneros de Televisión Española. Hombre, que está todo politizado, yo creo que es evidente, fijaos cómo no van a contratar a alguien desde luego en contra de los socialistas, pero teniendo en cuenta todo lo sucedido, a Terelu Campos le ha debido de doler esta maniobra de la cadena pública porque ella, otra cosa no, pero ella va por la vida de que ella es la viva imagen y la viva herencia de María Teresa Campos, de su madre y que todo es maravilloso. ¿Cómo será, cómo será, os podéis imaginar, el enfado que tiene que esta mañana se ha dedicado a denunciar a todas las cuentas que compartían en el vídeo de ella brindando con ese copazo que es más grande que su cabeza delante de la tele con la fiesta de la selección española? Bueno, a mí me resulta desde luego decadente la imagen, no solamente por lo que entraña o por la copa, no, por el tema de que ellas siempre tienen que ser la protagonista de absolutamente todo, ha cambiado de trabajo y bueno, era supuestamente por un tema económico, pero ya estamos viendo que no la adquieren por su profesionalidad, sino más bien por que genera y despierta morbo en el telespectador, por ejemplo, aparecer en el mismo plato con Carlos Constancia o por ejemplo con Alejandra Rubio o para hablar del embarazo de su hija, pero en ningún momento lo hacen a modo de vamos a hacer que Terelu Campos haga las veces de periodista. Para nada, de hecho, la 1 de televisión española yo creo que le ha pegado la patada final y el golpe definitivo contratando a Adela González en lugar de a ella misma, que ella pues se erigía como una periodista en potencia que iba a ser la protagonista y sobre todo la presentadora una vez que el presentador cogiera las vacaciones o se marchara en un momento dado. Yo creo que esto ha sido un varapalo para ella muy grande y bueno, a los hechos me remito, ya estáis viendo el enfado tan grande que ha debido de coger cuando en lugar de mostrarse simpática y sobre todo alegre por esta victoria, ella se dedica a denunciar cuentas por compartir una imagen en la que aparece ella, o sea, esto es tremendo. La verdad es que los comentarios en redes sociales que le han dedicado no tienen desperdicio, se ríen de ti, lo lista que te piensas que eres y después la caga brindando con los copones. La abuela ensayando cómo hacer el payaso. Qué ridícula eres, todo por llamar la atención y que te hagan caso porque si no nadie hablaría de ti. Bueno, para hacer el ridículo eres única, esto es una imagen en la que aparece con la cara pintada con la bandera de España, pero es que hay otra que, bueno, en la que ya aparece con el copazo, dice Eres una máquina de memes, las que debes de llevar ya, qué deterioro físico tiene esta mujer que siga bebiendo. Mientras tenga autocontrol puede beber y hacer lo que le dé la gana. Pippi Estrada incluso le ha contestado, viva el copón bendito, claro que sí, Terelu, pa'lante, viva España. Bueno, lo tuyo, bueno, es que le han puesto comentarios tremendos. Fuma, bebe y después voz de Castellera en televisión y tú siguen en todos los programas donde estás. Así estás. Si ahora subís al carro, veis que no todo gira en Madrid. Eres la más grande de España, le ha dicho una amiga suya, pero es que, bueno, la mayoría de los comentarios son bastante duros y en los que se hace, se da una imagen de ella, poco, la verdad, beneficiosa, por llamarlo de alguna manera y por ser un poquito cautos, pero es que veo que es muy grave, o sea, muy grave todo lo que le están diciendo y creo que lo hace casi que aposta porque ya sabe, bueno, tiene precedentes de cómo le preguntan y qué es lo que le dice cuando ella sube este tipo de imágenes o de vídeos a las redes sociales y ahora cuando está viendo que sigue y sigue subiendo lo mismo, pues oye, perdona que te diga, pero muy mal no le sentará. Yo alucino, la verdad, y el enfado parece que ha ido en aumento. Bueno, llegan a criticar duramente lo que hace de denunciar a los perfiles que al final viven de redes por denunciar la imagen. Dice, buenos días, he comenzado la mañana con la cuenta bloqueada porque a Terelu le ha salido del papo denunciarme por publicar el vídeo del copazo que ella misma ha subido a su Instagram. Pocas hostias te dan desde ni que fuéramos para las que mereces. Bueno, hacen referencia al trato que le tienen bastante duro los propios compañeros del nuevo Sálvame a Terelu ya que, bueno, su comportamiento en más de una ocasión llega a ser insufrible y algo, pues otra cosa no, pero criticado a millones. Por otro lado, mucha atención porque el fichaje de Adela González no ha debido de sentarle nada bien y cuando digo nada bien yo creo que le ha sentado como una patada en el estómago. Señores, imaginad que vais de abanderados del periodismo, de que todos encantan la vida, el periodismo maravilloso, mi madre es un hito histórico en el periodismo, yo soy su fiel descendiente, la que realmente tiene que seguir su legado y ves que ninguna cadena te quiere por tu profesionalidad sino más bien por el chisme, porque te han contratado en The Viernes porque tu hija está embarazada de Carlos Constancia y a nivel de morbo le encanta tener a Terelu allí sentada. Pero, siendo realista, se puede comprobar como la 1 de Televisión Española no contrata a esta mujer carente de profesionalidad y contrata a Adela González, que nos podrá gustar más o menos a mí personalmente. No me gusta porque creo que está muy politizado ya el contratar a Adela, pero otra cosa no, mejor que Terelu lo hace. Es mucho más profesional que ella a lo largo de toda la trayectoria que ha tenido. Yo creo que se puede evidenciar y se puede comprobar que es una gran profesional del periodismo y Terelu, otra cosa no, pero menuda patada le han pegado los que fueran sus compañeros y el que fuera el programa para el que trabajaba antes.